Dime, dime, que hay un tren, que se la pide, que No me digiste, pues quiero verte, y yo estaba loco por tenerte Y me cansabaste, última hora, y ahora mi alma se va a forar Y no sé qué hacer, date cuenta, como siempre es la misma vuelta Si tú estás con él, no me mientes, no me mientes, no me mientes, Dime, que me traigan, que me ramos, que me no sé si es cierto Dime, que me ramos, que me traigan Aunque no sea si es así, no puedo creer, es la mierda que me ha pasado Dime, pero desde cuando era guerra no te huyó Estoy pensando en mi mente no cuanta, él es el tonto de los típicos Estoy en el tonto de los típicos, ni ser enemigos, sí, sí, sí Suelta mi mano, que esto no es solo my God Porque el tiempo de muerte me quiere llevar, si no estás, no me da igual Gente, postilla, mujeres, el cual descubre Que apurante un premio, y no se discrimon qué fue Yoo Estoy subiendo, pero estoy tronco y confort Ahora me contigo pasó, no es lo que hasta grande Y por más que pase en todas partes, así que con mi alma es otro amor Amor, 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 Y yo escribo tu otra canción, las sombra, flores, otras, otra vez, eh Estoy francitoso, estoyする, estoy divertido por ti Y yo estaba loco por tenerte, dime tu sembrar, es la última hora, y ahora mi alma se va a forar Dime que me extraño, que me ramos Que me no se hace que me上inhas Que me extraño, que me hace hacer Los metidos, totalmente tío feo Y luego yo estás encantando No sé que como ya no hay otra woman Y lo escriben con tus recuerdos Le toca ver o sea Dime, tu me estanga, tu me ramas Tu me muestras, dime, tu me ramas Tu me estanga, tu me muestras, eh